Buenas noches y bienvenidos a la noche número 69 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche quiero compartir con ustedes un texto muy especial que también da origen a una obra cinematográfica. En este caso es el poema de Robert Snow, titulado La Estrella de Mar. Este poema fue escrito en 1928 y adaptado al cine por el fotógrafo Man Ray, conocido también como un artista que aporta mucho tanto al dadaísmo como al surrealismo. Muy bien, sin más preámbulos, leeré La Estrella de Mar. ¿Qué hermosa es, después de todo, si las flores fueran de cristal? Era hermosa, hermosa como una flor de cristal, hermosa como una flor de carne. No estoy soñando, hermosa como una flor de fuego. Muros de la santé, qué hermosa era, qué hermosa es. Y su versión en francés, L'Étoile de Mar. ¿Qué hermosa es, después de todo, si las flores fueran de cristal, hermosa como una flor de cristal, hermosa como una flor de cristal, hermosa como una flor de cristal. Le mur de la santé, qué le létez belle, qué le belle. Gracias por estar acá. Recuerden, mirar el vínculo que encuentran en la descripción del video, donde van a encontrar la película de Man Ray, y también seguir a la comunidad de Cine Silente en Facebook. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias.